Y hasta pronto para usted, Edwin Camargo lo vamos a saludar porque tenemos las noticias desde Boyacá con nuestros aliados de 7N Noticias. Cable Noticias en alianza con canal 7N Noticias. Y a esta hora saludo a Edwin Camargo quien nos tiene la información desde Tunja. Edwin, muy buenos días. Cordial saludo Mauricio, buenos días. Efectivamente me encuentro en Tunja, capital del departamento de Boyacá. Una de las noticias destacadas que damos a conocer en la mañana de hoy tiene que ver con el procedimiento policial realizado por la Unidad Técnica de Investigación de Automotores de la Policía Metropolitana de Tunja, con el cual se recuperaron vehículos y motocicletas que habían sido hurtados en la capital del país y que se pretendían comercializar en Tunja. El coronel Freddy Ferney Pérez Pérez, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, nos amplía los detalles. Bueno, la Metropolitana de Tunja, en las actividades que se están realizando con la Fiscalía General de la Nación y con nuestros peritos, se logró identificar ocho vehículos, cinco motocicletas, tres vehículos, donde todos sus sistemas fueron regrabados precisamente utilizando las redes sociales y gemeliados para ser vendidos a terceros de buena fe. Esas personas llegaron acá con estos vehículos, los iban a comprar, ya habían dado un dinero precisamente a estos delincuentes y acá nos dimos cuenta de que los cuatro sistemas que tienen estos vehículos de identificación fueron regrabados. Ellos los sacan de redes sociales, los roban, que sean iguales, por eso es que se llama un sistema de gemelero, los roban igual y le montan todos los sistemas iguales del original. Llegaron acá los vehículos, lo que se hace es incautar el vehículo y con nuestro fiscal se hacen unas órdenes de policía judicial para establecer la plena identidad. En este momento, pues, ya hay aquí en este momento tres dueños de los vehículos, el cual ya tenían una denuncia previa, que fueron hurtados estos vehículos en la ciudad de Bogotá mediante atraco y otro, mi entreuso de sustancias psicoactivas para hurtar estos vehículos. En el 2021 en la ciudad de Bogotá, por la modalidad de atraco, fui con arma de fuego, me pararon y me quitaron el vehículo. Y yo allá a ver si uno con la arma de fuego y todo, se entregó el vehículo. Agradezco a la policía metropolitana, Cristina Chijín, por haber recuperado mi automóvil, gracias a ellos, porque desde septiembre del año pasado, pues, ya lo ha dado por perdido, porque ya después de lo robado ya uno ya lo desarman, lo venden a otro lado y uno en realidad no va, las esperanzas son mínimas de recuperarlo. En lo que va corrido de 2022, son más de 600 inspecciones que se han realizado a los automotores en la capital de Boyacá. Las autoridades hacen la recomendación para que cuando ustedes procedan a comprar vehículos o motocicletas, verifiquen la procedencia y también consulten con las bases de datos de la policía en todo el territorio colombiano. Informó desde Tunja para la alianza informativa entre Cable Noticias y 7N Noticias, Edu Camargo. Edu, muchas gracias por su informe a esta hora de la mañana.